Sí, la verdad que sí, fue algo... Lo que pasa es que no era un gol normal dentro de un partido, que vos capaz que hacés un gol, después te queda capaz que otro tiempo. Nosotros sabíamos ahí que éramos los campeones, porque no había tiempo para nada. Yo lo único que te digo es que amaba a mi club, y amaba jugar al fútbol. Y nos criaron, y nos obligaban, y no era algo, no era una mochila para nosotros, porque sabíamos que era normal, que si te ponías la camiseta de Peñaló tenía que ser campeón. Y me acuerdo, si te arranco a contar, te puedo contar desde la mañana, me acuerdo todo. Pero esa jugada puntual era un vaivén, la pelota no bajaba nunca, yo la bajé, porque ya estábamos en la hora, yo hacía un minuto y poquito, me patié un tiro cruzado, pasó muy cerca, pensé que ahí se terminaba. Y nada, bajé la pelota pensando en engancharla hacia el medio y pegarla al arco, porque ya estaba, se terminaba. Y pasa Diego, me la saca la pelota, y bueno, hizo lo que hice. Bueno, lo Peñarol creo que es lo que se llama ganar con garra, en el último minuto, recuperarse, no entregarse hasta el final. Yo creo que es un dicho que ya está instalado en el hincha de Peñarol, y bueno, lo tomamos prestado, y creo que esta es la cabal prueba de ganar a lo Peñarol. Gracias. 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 Gracias.